Saludos a todos, espero que estén muy bien. El motivo de este video es para ponerlos al tanto de lo que acontecerá el próximo 25 de diciembre en Medjugorje, debido a que se trata de una fecha especial en la que la Virgen María en su advocación de Reina de la Paz revelará nuevos mensajes inéditos a la humanidad. En esta ocasión serán dos mensajes, uno al evidente María Pavlovich, como suele ocurrir todos los días 25 de cada mes, y el otro al evidente Jacob Cholo, quien recibe un mensaje anual de la Virgen el día 25 de diciembre en el contexto del nacimiento de Jesús. Para aquellos que aún no lo saben, ya a Jacob la Virgen María le ha revelado los 10 secretos, por eso recibe sólo una aparición anual los días 25 de diciembre. La última aparición diaria de la Virgen María a este vidente fue el día 12 de septiembre del año 1998, que fue la fecha en la que le fue revelado el décimo secreto. Ese mismo día la Virgen María cesó sus apariciones diarias a Jacob y se despidió de él diciéndole, Querido hijo, yo soy tu madre y te amo incondicionalmente. A partir de hoy no me apareceré a ti cada día, sino únicamente para Navidad, el día del nacimiento de mi hijo. No te pongas triste porque yo como madre estaré siempre contigo y como toda verdadera madre no te abandonaré. Tú continúa en adelante siguiendo el camino de mi hijo, camino de paz y de amor, y procura perseverar en la misión que te he confiado. Sé el ejemplo de aquel que ha conocido a Dios y el amor de Dios. Que las personas vean siempre en ti un ejemplo de cómo Dios obra en las personas y de cómo actúa a través de ellas. Yo te bendigo con mi bendición maternal y te agradezco por haber respondido a mi llamada. El próximo 25 de diciembre, en horas de la tarde, una vez que la Virgen María les comunique los nuevos mensajes tanto a María como a Jacob, los traduciré al castellano y se los estaré compartiendo en video por este canal. Cada mensaje será compartido en un video diferente para que puedan ser consultados y visualizados por separado. Asimismo, ese mismo día en horas de la noche, una vez que la vidente María Pavlovich conceda su entrevista habitual con Radio María en Italia, explicándonos detalladamente el nuevo mensaje que la Virgen le va a revelar, también traduciré en primicia esa entrevista y se las compartiré en video por este canal. Por último, y para reflexionar, quiero invitarlos a ver el anterior video que subí a mi canal, titulado, La Virgen María de Medjugorje nos enseña cómo vivir esta Navidad en pandemia. En este video, el Padre Livio, director de Radio María, reflexiona sobre el último mensaje de la Virgen María del pasado 25 de noviembre, en el cual la Virgen nos explica con gran detalle cómo acoger y vivir este tiempo de Adviento en la víspera del nacimiento de su Hijo Jesús. Gracias por haber visto este video y esperemos expectantes este 25 de diciembre a que nuestra Madre del Cielo nos siga guiando en este camino hacia la conversión y la purificación de la humanidad, especialmente en esta fecha tan significativa de la natividad en la que esperamos el nacimiento del Hijo de Dios. Para más información, testimonios, archivos y contenidos inéditos sobre el fenómeno Medjugorje, los invito a visitar la página en Facebook, Legionarios de la Virgen María, un espacio creado para difundir las enseñanzas de la Virgen por todo el mundo. Cuando la visiten, no olviden darle clic al botón Me Gusta y también al botón Seguir, para que automáticamente queden suscritos y tengan acceso a los contenidos que les compartiré por este medio. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el ícono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.